¡Continuamos! Vamos a verificar que los datos estén completos en el cupón que debe de decir Buzón 14, Negrilla, Festival Millonario. Es ese que se ingresa y se valida en ese sorteo. Bono 12 para Carlos Alberto Morales Mendoza. Felicidades para él. Tiqueta es arriba. Bono 13. Ahí verificamos datos completos. Ustedes pueden actualizar sus datos personales en los puntos de información de nuestros almacenes en el país. Vamos a ver quién será el ganador de Bono 13. Piedad Marmolejo. Felicidades para ella. Tiqueta es arriba. Bono 14. Ustedes pueden conocer todos los ganadores del Festival Millonario, sorteo tras sorteo, a través de www.admacenela14.com.co Bono 14. Es para Gloria Marina González Gómez. Felicidades para ella. Tiqueta es arriba. Bono 15. Vamos a verificar si será ganador o ganadora de un bono de 114 mil pesos. Vamos a ver quién será el nuevo ganador con nosotros. Verificamos. María del Carmen Ulloa Martínez. Felicidades para ella. Tiqueta es arriba. Bono 16. Vamos a verificar datos completos. Será ganador o ganadora de un bono de 114 mil pesos. Participante con nosotros. Madeleine Moreno. Felicidades para ella. Ganadora con nosotros. Tiqueta es arriba. Bono 17. Invitación para que ustedes allá, los que nos están viendo a través del canal 14, visiten Calima Centro Comercial en la ciudad de Bogotá, en la avenida calle 19, con carrera 30, en Palo Quemao, está Calima Centro Comercial y Almacenela 14. El bono 17 es para Sandra Milena Jiménez. Felicidades para ella. Tiqueta es arriba. Bono 18. Vamos a verificar quién será el nuevo ganador o ganadora con Almacenela 14. Más bonos cada semana. Más ganadores con la 14. El bono 18. Vamos a verificar datos completos. Ganador o ganadora. Yasmín Valois Branding. Ganadora con nosotros. Para ella, felicitaciones. Tiqueta es arriba. Bono 19. Vamos a verificar datos completos. Importante que sus datos estén completos. Pueden verificar antes de ingresar los cupones en nuestros buzones, que su nombre, apellido, célula y número telefónico aparezcan en nuestros cupones. Ganadora de bono 19. Ganadora Isabel Cristina Gómez. Para ella, felicidades. Tiqueta es arriba. Bono 20. Ahí verificamos datos completos. Vamos a verificar. Ganador o ganadora. Magda Lorena Santa. Para ella, felicidades, ganadora con nosotros del Festival Millonario el bono 20. Cada semana, Almacenela 14, realiza el sorteo del Festival Millonario. Y ustedes pueden seguir participando con nosotros.